Trágica muerte del Chep Darío Barrio en Segura de la Sierra en Jaén. El cocinero practicaba salto base a un deporte de riesgo del que era un gran aficionado. Según las primeras investigaciones, el paracaídas no se abrió. Barrio participaba en un homenaje al deportista Álvaro Bultó, que también falleció en unas circunstancias muy parecidas.